La llegada de Javier Chicharito Hernández a la galaxia ha generado un gran impacto en la MLS, donde algunas de sus figuras ya opinaron del arribo del mexicano. Su compatriota, Alan Pulido, delantero del Kansas City, no ocultó su alegría tras confirmarse el fichaje de Chicharito. Contento porque ahora ya hay más mexicanos. A final de cuentas, la mentalidad del mexicano es siempre tratar de competir y eso pone contento a todos los latinos. Por su parte, en defensa del Philadelphia Union, Mark McKenzie, calificó la llegada de Javier Hernández como un gran fichaje. Es un jugador muy trabajador que sabe marcar y está en una buena posición a la hora de definir. Desde una perspectiva defensiva nos va a meter presión. Fuera del campo parece que es una buena persona que también es un plus para la liga. En tanto, Bojan Kierke, delantero de Montreal Impact, comentó, Chicharito ha hecho una gran trayectoria en Europa, pero la MLS es una liga en donde va a venir a competir. Si él lo cree, será un gran paso en su vida personal. Chicharito llega al Galaxy en compra definitiva y un contrato por tres años con opción a uno más, además de un sueldo base de 6 millones de dólares, lo que lo convierten en uno de los futbolistas mejor pagados de la MLS. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.